El dinero no sirve de nada cuando llevas pobres en el alma Y un millón de millones alcanza pa' comprar lo que a mí me hace falta La atención me cegó por un tiempo y le enseñé mi juego a la sociedad Hoy que tengo dinero no encuentro que pueda venderme la felicidad A ver quién me merece lo que me da, a pasar el cuerpo y sus consejos Si pudiera quisiera pagarle, pero no la vale todo lo que tengo Hoy que estoy solo y triste en la vida, vivo solo y estoy sin consuelo Recuerdo a la niña de Pablo, que cuando era pobre me dijo que quiero La atención me cegó por un tiempo y le enseñé mi juego a la sociedad Hoy que tengo dinero no encuentro que pueda venderme la felicidad A ver quién me merece lo que me da, a pasar el cuerpo y sus consejos Si pudiera quisiera pagarle, pero no la vale todo lo que tengo Hoy que estoy solo y triste en la vida, vivo solo y estoy sin consuelo Le recuerdo a la niña del pueblo, que cuando era pobre me dijo que quiero